Para mi mis amor Luce ¡Luce! 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 Luce ¡Luce! acha chai chai cuando era borracho cuando era borracho Una roca, una roca, una roca Una roca, una roca, una roca, una roca Una roca, una roca, una roca ¡Suscríbete al canal! 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 El pasado empezó El pasado olvidado No hay cariño que te amará Dormámosme, amor Por favor, amarnos de amor ¿Cómo lo sé? 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 ¡Chau! ¡Puerto rico! ¡Puerto rico!